Un día más aquí en mi canal, hoy os traigo un vídeo algo diferente que es los 7 errores que sabotean tu productividad y por consecuentemente tu creatividad. Y bueno, creo que todos nos hemos visto afectados en algún momento de nuestra vida por lo que os voy a contar a continuación, porque yo me vi afectada. Y por eso os traigo este vídeo, porque creo que a más de una persona os puede ayudar. Vamos a englobarlo en tres bloques. El primero, no creer en ti o ser demasiado perfeccionista. Los malos hábitos que son tremendos. Y el último de todos, que es rétate. Ahora os voy a hablar a profundidad de todos ellos. Empecemos con el primero. El primer punto que os quiero hablar es la indecisión, que realmente tiene doble cara. Es enmascarar que no estamos seguros de nosotros mismos. Pues la inseguridad en algo, por ejemplo, si retoco de esta manera o si retoco como el otro fotógrafo y al final terminamos con ser retoques diferentes. Y eso realmente es no confiar en ti. Tú si tienes una idea debes desarrollarla y no darle tantas vueltas a la cabeza. Realmente cuando quieres desarrollar una idea y quieres centrarte en lo que eres y en lo que quieres transmitir, dejas la indecisión a un lado. Y eso los demás también lo notan. El segundo punto que os quiero hablar es aprender a decir que no. Muchas veces no somos conscientes que ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y eso realmente nos crea una ansiedad y una angustia que si explicamos a las demás personas que realmente no podemos estar siempre para ellos. Hay que buscar un equilibrio entre las necesidades de los demás y las nuestras y no dejarnos para atrás. Así que hay que saber decir que no y explicarte. Y si esa persona no lo entiende, eso es una persona que debemos alejar de nuestra vida. Y eso nos lleva al siguiente punto que es alejar a gente nociva o gente que no es consciente de ello pero nos perjudica. Básicamente son personas que tú piensas que son amigos tuyos, que te quieren bien pero realmente lo que están haciendo es boicotearte. A veces no lo hacen conscientemente pero te quitan las ganas poco a poco o no te motivan a hacer algo. Realmente no necesitamos esas personas cerca de nosotros. Los podemos mantener como amigos lejanos. Como yo digo, con una distancia de seguridad y precaución. Y llegamos así al último punto del primer modo que es el profesionismo. Realmente un poco de profesionismo está bien. Está bien saber cuando estás haciendo algo mal o estás haciendo algo bien y quieres corregirlo. Pero un profesionismo extremo ya es boicotearte. Porque siempre vas a querer hacerlo las cosas mejor y nunca vas a avanzar. O vas a esperar a tener una cámara mejor para hacer dicho proyecto. No, piensa que todo sirve de aprendizaje. Si practicas esta vez, cuando lo hagas dentro de dos años, lo harás muchísimo mejor. No esperes a tener una cámara mejor para hacer algo. No, hazlo ya. Y cuando tengas la mejor cámara, ya sabes dónde te has equivocado, dónde has fallado. Y ya no lo harás. Una forma de salir de este perfeccionismo extremo es terminar las cosas que empezamos. Aunque sepas que no está del todo perfecto, nada es perfecto en esta vida. Y más adelante puedes volver a hacerlo. También mentalízate que la mejor forma de que podamos mejorar o aprender a hacer algo es practicando, es fallando. Entremos ahora en el segundo módulo que son los malos hábitos. Entonces, está demostrado que no somos capaces de dar el 100% de nuestra concentración en más de dos tareas a la par. Entonces, por ello, es mejor centrar nuestra atención completamente en una sola tarea. Y cuando terminemos esta tarea, hacernos un pequeño descanso, como de 10 minutos, para empezar con otra tarea. Por ejemplo, yo en Premiere tengo hasta tres vídeos abiertos, tres vídeos diferentes, para editarlos a la par. Pero no del todo, sino que, por ejemplo, en el primero, que es de corona de pinchos, lo reducí todo el bruto a unos 8 minutos. Lo dejo reposar. Siguiente vídeo, empiezo a poner efectos. Siguiente vídeo, le pongo la voz en off. Lo mejor es hacer esto, centrar la atención en una sola tarea para sacarla lo mejor posible. Y además con ello, descansar entre tarea y tarea. El siguiente punto que os voy a hablar es distraerse. Distraerse en los tiempos actuales es algo muy, muy fácil. Simplemente estamos haciendo algo y a lo mejor nos llega un correo electrónico de una buena oferta. O que nos hablen por WhatsApp y que ese WhatsApp nos lleve a otro y a otra conversación. Bueno, realmente distraerse es demasiado fácil. Incluso estamos escuchando música en Spotify y de pronto un anuncio que dices, hostia, esto me interesa. Mal. Realmente cuando estamos haciendo algo que es importante, debemos guardar el teléfono en el cajón. Debemos desconectar el internet si hace falta y ponernos música desde otro lado que no tenga publicidad. Y este punto me lleva al siguiente que es proscretinar. Que realmente es perder el tiempo. ¿A quién no le ha pasado de decir, voy a entrar 5 minutos en TikTok y paso una hora? Voy a entrar un momentito en Instagram a ver alguna publicación y ves una y otra y otra y vas guardando alguna. Y se pasan las horas y ahí sigues sin darte ni cuenta. Bueno, una buena solución para dejar de proscretinar es ponerte firme, ponerte retos. Por ejemplo, voy a estar una hora editando. Cuando pase esa hora, me dedico 15 minutos a ponerme a proscretinar. Y así es como conseguimos ponernos firmes porque es como la recompensa después del trabajo hecho. El tercero y último modo que os quiero hablar es el retarte para ser más productivo. Este a mí me funciona de maravilla. Bueno, en él vamos a hablar de cómo organizar tu tiempo. Nuestro tiempo está muy limitado. No sabemos si nos queda una semana, un mes, unos años. Pero sabemos que no vamos a estar siempre aquí. Y también sabemos que, bueno, tenemos que cumplir nuestras obligaciones y hacia nuestro trabajo. Pero luego el tiempo que tenemos para nosotros mismos, ese lo podemos invertir en todo lo que nosotros queramos. Es muy bueno tener tiempo de ocio y de quedar con tus amigos o de ver series, ver películas. El tiempo de ocio hará que tu tiempo de productividad sea mejor y que tú estés más feliz. Cuando uno está más feliz va a trabajar más a gusto y por lo tanto va a ser más productivo. Por lo que hay que saber delimitar el tiempo de ocio y el tiempo de productividad. Y no hay que ponerle todo a productividad porque realmente eso no va a funcionar. Así que por experiencia propia os digo que es mejor, en lugar de 5 horas estando en una tarde, es mejor invertir 1 o 2, pero buenas y productivas. Y luego ya ponerte de lleno a desconectar con lo que te gusta. Y realmente también es bueno poner límites de tiempo. Por ejemplo, llegar a las 8 de la noche, 9 de la noche, desconectar, ponerte a tus series y no querer saber del móvil para nada. Yo tengo varias formas de organizar mi tiempo que a lo mejor os pueden servir a vosotros. Suelo hacer un calendario estilo así, en el que se ve 3 meses vistos. Y pues cada día que va pasando lo voy tachando. Y voy poniendo, en este día tengo esta sesión, en este día tengo que subir este vídeo, tal. Y así es mucho más fácil organizarte porque sabes exactamente cuánto tiempo tienes hasta la próxima tarea. Porque sí, es bueno tener agendas. Yo tengo una agenda, os la voy a dejar aquí. Es semana vista, pero realmente hasta que no pasas la siguiente semana a lo mejor no eres consciente que solo te quedan dos para entregar un proyecto importante. Y el punto que os dije al principio de este modo que era el retarte, yo me suelo retar. Me digo a mí misma, a ver cuánto consigues hacer en una hora. Y me pongo una alarma. Entonces como que intento hacer más en menos tiempo. Yo creo que esto es algo muy útil para mucha gente y que no son conscientes de ello. Así que os reto a que lo hagáis vosotros. Otro punto que también está muy bien para organizarnos son las listas. Yo a veces hago algunas kilométricas porque sé que no voy a ser capaz de hacer ni la mitad. Pero bueno, que en ellas está lo de poder definir las prioridades. Por ejemplo, en esta lista de aquí mi prioridad es entregar este proyecto porque me lo han pedido. O hacer esta corona porque es un encargo. Así que mi vídeo de YouTube puede esperar. Y así, es una buena forma de decidir qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante. Porque hay veces que nos apetece más hacer algo que nos gusta a nosotros y que es para nosotros que otros encargos. Pero bueno, en esta vida hay prioridades y hay que seguirlas. Y bueno, mi familia de creativos, espero que os haya servido este vídeo tanto como a mí. Si es así, déjame un like o un comentario para apoyar mi trabajo y para que así también me anime a seguir creando contenido. También me gustaría traeros un vídeo acerca de cómo desbloquear la creatividad. Cuando tenemos aquellos bloqueos que no sabemos muy bien cómo salir de ellos, yo he pasado por ellos. Igual que todos los puntos que os he comentado en este vídeo, también los he vivido. Así que bueno, dejo de darle al ato, espero de verdad que os haya gustado. Y si puedes compartir este vídeo me ha ayudado un montón. Hasta la próxima familia, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!